hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi video canal estamos aquí una vez más han revisado una casa minecraftiana en esta casa sería una casa que no tengo ni idea de cómo se llama la verdad es que les voy a ser sinceros yo esta casa no tenía planeado revisarla y este y me dirán por qué la estás revisando bueno porque vi en planeta minecraft un mapa que me gustó entonces lo descargué y qué pasa pues resulta que en vez de estar el mapa estaba esta casa y la verdad mola pero yo la vi y dije bueno bueno pero 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 y esto de dónde salió ya después la estoy viendo mejor y que bueno este igual y me gusta así que voy a sonrisa espero que la descarga siga siendo lo mismo a menos que el tipo pues se dé cuenta de su error entonces quita la descarga y de todas maneras en cualquier caso en cualquier caso yo voy a poner este la descarga por si la eliminan lo voy a poner en algún servidorita bien pues aquí estamos en una casa esta casa realmente yo creo que sí se puede hacer en supervivencia se va a usar mucho cuersos pero éste la casa está chica sabes que si se podría hacer en experiencia y en aquí entras lo que hace falta aquí y mucho es iluminación pero así aquí tiene mucha alfombra digo que vamos a poner iluminación si hay alfombra por ejemplo pueden poner algo tal que así y después ponen esto y ya queda muy bien iluminado pero bueno si entras aquí este aquí pues al principio hay así como unas sillas donde tú te sientas un sofá donde te sientas a indagar porque no tuviste tanto dinero como para acabar de alfombrar sabes porque es que es lo típico tú empiezas a alfombrar un lugar y al final no lo terminas porque te quedas sin dinero es lo de toda la vida que hay dos botones actualmente no sé qué hacen pero bueno quiero que esto quede sin cuenta ese señor esto si es una pérdida totalmente este es una pérdida total mejor dicho de recursos porque es un piso de bloques de hierro sabes digo en back islands yo tengo este toda una construcción de bloques de hierro pero es porque tengo una granja de hierro o porque puedo comprar hierro pero aquí sin mods en minecraft vainilla bueno que realmente no es tan difícil conseguir este a ver y esto que me suelta nada no es tan difícil conseguir este hierro en minecraft vainilla voy a poner esto por aquí este y le voy a dar a ver es que no es como el monte de este de ahí de mi cliente tenía olvidado aquí hay una subida a ver por aquí que hay nada solo para ver afuera sabes eso es genial aquí hay una subida en serio no sé qué pasa con este mapa pero me gusta de todas formas esta es una pequeña terraza que no está pues bien cuidada sabes por ejemplo si tienes niños pequeños aquí se pueden venir y se pueden caer aunque quizás igual quieran venirse y caer porque siempre se pone llorio igual y quieran venirse y caer porque quizás no los alimentes y tal o te odien como padre o madre mientras por aquí aquí tendrías aquí se te cierran las puertas en la cara sabes aquí tendrías dos habitaciones esto está genial es así como te vas a dormir apagas la lámpara o en el día apagas la lámpara o si te vas a acostar y a leer pues la prendes y tal es un mecanismo bastante sencillo pero práctico voy a dormir despierto hay mucha iluminación apagó la lámpara entonces paso por aquí y aquí hay otra habitación exactamente igual porque aquí cuida mucha asimetría voy a apagar la luz para no para economizar y por aquí no hay nada más esto sólo es como para ver aquel lugar lo que pasa es que con los cheaters pues no se ve nada y pues prácticamente aquí podrían poner una pequeña puerta esta vez para salir y admirar el paisaje y pues prácticamente eso sería todo les voy a dejar en la descripción el link de descarga de esta casa este que no está planeada para nada pero bueno este que la verdad si no está por cierto pues esto este en creativo porque me ilusionaba la idea de venir para acá esto de día voy a quitar este eso es lo que es no se es una tontería pero a ver que a mi me dan sería de ilusión este y cuantos de estos cuatro stacks digo tres stacks y cuarenta y dos bien pues prácticamente esto sería todo hasta que me trabo y nos vemos en el siguiente en breve revisado noticia mancraftiana hasta la próxima adiós